¿Qué es la enfermedad venoclusiva hepática o síndrome de obstrucción sinusoidal? El énfasis va a estar dado básicamente en la terapia y en la profilaxis y vamos a tener algunos aspectos, pues, como digámoslo así, que me parecen interesantes, que resultaron en el transcurso de la charla, que son más, digámoslo así, de curiosidad. El sinusoid hepático, que es el que nos ocupa hoy, que básicamente, pues, como pueden observar, pues, es un, anatómicamente está recubierto por células endoteliales, fenestradas, está el espacio de dice, y es donde se desarrolla esta fisiopatología, básicamente, de la enfermedad venoclusiva hepática o síndrome de obstrucción sinusoidal. Para no estar diciendo doble, vamos a llamar venoclusiva hepática de aquí en adelante. Entonces, esta es la anatomía normal, ahí va en la treva portal, la vena central y el espacio de dice. Bueno, la enfermedad venoclusiva, básicamente, ¿cuál es la incidencia? La incidencia se presenta alrededor entre el 2 y el 60%. Como pueden ver, los reportes son, la tasa de incidencia es bastante amplia, dependiendo de qué tan, del método diagnóstico, de la población en la que se encuentran, de los tipos de población a la que se refieran, del tipo de reporte que se haga. Entonces, yo creo que en nuestro medio está más cercana hacia el 2 que hacia el 60, pero sin embargo, esta prevalencia es importante tenerla en cuenta en nuestra población, porque nos ayudaría a pensar en si vamos a poner o no a una profilaxis, qué tipo de profilaxis, si se justifica o no se justifica, por lo cual sería importante conocer la prevalencia en cada una de las instituciones. Me voy a concentrar un poco en el transcurso de la charla adelante, en el grupo italiano, que tuvo una incidencia del 2% en una población bastante grande, por lo cual creo que se asemeja más a la realidad. Sin embargo, la mortalidad en los pacientes que son severos puede llegar a ser de un 80%. Se sabe que el diagnóstico y tratamiento temprano mejoran el pronóstico y el tratamiento incluye básicamente cuidados de soporte, en algunos casos cuidado intensivo pediátrico y en terapia específica, que de antemano pues tenemos dificultades en la terapia específica en nuestro medio por disponibilidad de los medicamentos. Esta se marca la enfermedad venoclusiva hepática dentro de los síndromes de disfunción endotelial, que nos van a hablar más tarde, donde básicamente hay unos factores del huésped, digámoslo así, donde está la edad, que en el caso de los niños, los menores de un año, algunos autores dicen que se asocia a más venoclusiva, y otros factores adicionales que en este caso pues son generales, pero la idea es que existen factores del huésped, por ejemplo, la enfermedad de base. Sabemos que los pacientes que tienen hemofagocítico tienen mayor riesgo de hacer venoclusiva. Las hemoglobinopatías, que podría ser un factor de huésped, son de mayor riesgo. El neuroblastoma, para algunos autores, cuando se condiciona con bumel es de mayor riesgo, digamos lo que pudiera ser. Existen otras relacionadas con el trasplante. Algunas ya los han esbozado en falla de injerto, lo relacionado con la aloreactividad. Las infecciones, que son muy importantes, ya las esbozaron no solo para falla de injerto, y el tipo de régimen de acondicionamiento, si es de intensidad reducida o mieloablativo. Todas estas factores de riesgo, dependiendo de quien las vea, son o no son. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, alguien dice, dos alquilantes es factor de riesgo, y los italianos dicen, no, nosotros tenemos dos alquilantes casi para todo, y la tasa es de un 2%, entonces eso no es tan cierto. Entonces el uno dice que es así y el otro que no. Solo hay unos pocos que son unánimes, digámoslo así. Todos estos procesos generan un proceso de activación endotelial, que hace que terminemos en los síndromes de, los diferentes síndromes de activación endotelial, dentro de los cuales hoy en día está la enfermedad de injerto versus huésped, los síndromes de fuga capilar, la microangiopatía trombótica, el síndrome del engrafo y la enfermedad venoclusiva hepática. Y pues explican los diferentes compromisos orgánicos en este tipo de síndrome, ¿cierto? Entonces, básicamente lo mismo, toxicidad del régimen de acondicionamiento, los procesos infecciosos, el uso de inhibidores de calcineurina en la profilaxis, la reactividad del donante genera un daño endotelial, que por mecanismos de activación de este tipo de compromisos, de fisiopatologías, aumenta el daño endotelial, genera compromiso en hígado, pulmón, sistema nervioso, riñón, y en este caso nos estamos refiriendo solo a la enfermedad venoclusiva hepática. La fisiopatología, básicamente, pues es una activación endotelial, daño endotelial, activación, generación de heparinasa, sangrado al espacio de dife, activación de cascada de la coagulación, trombosis, inflamación, obstrucción, que da el daño clínico de la enfermedad venoclusiva. Y por aquí mismo, pues están los mecanismos de los medicamentos que se utilizan, el más utilizado o el realmente utilizado para tratamiento es el de fibrotide, que tiene diferentes mecanismos para tratar de revertir este daño fisiopatológico. Bueno, esto es un proceso que arranca en un daño endotelial y terminas, en muchos casos, en la muerte, ¿cierto? En este transcurso, ya hemos esbozado. Lo que quiero resaltar de aquí es que la manifestación clínica, cuando se da, es relativamente tardía en el transcurso de la enfermedad. Por esta razón, algunos hablan de marcadores de disfunción endotelial para todos los síndromes de daño endotelial, lo cual permitiría precozmente predecir o detectar este tipo de pacientes. En este caso, pues simplemente los menciono que existen esta activación de la cascada de la coagulación y de la cascada inflamatoria genera unos marcadores que se ha intentado buscar como detectores, digámoslo así, precoces. Sin embargo, en benoclusiva, por ahora, no es aceptado alguno de estos marcadores en la terapia ordinaria, digámoslo así, normal, como marcador predictor, por lo menos que sepa. No está en los protocolos y por lo demás, pues no lo tenemos disponible. Pero simplemente, como lo van a revisar, van a encontrar artículos hablando de marcadores de daño endotelial como predictores de este tipo de cosas, pues que no los tenemos disponibles en nuestro medio. ¿Cuándo se presenta? En general, se presenta en los primeros 21 días del trasplante. Esto es muy importante porque cuando, en el enfoque clínico del paciente, la gran mayoría son en los 21 días. Ya se habla que en niños, a diferencia de los adultos, se puede presentar más tardíamente, pero no es tanto como veremos más adelante, pero sí es importante tener en cuenta que se puede presentar tardíamente, pues alrededor hasta el día 100 en niños, pero en la gran mayoría, como veremos, están alrededor de los primeros 21 días. Entonces, si un paciente se comienza a dematizar, elevar bilirubinas y esto, pues en los primeros 14 a 21 días, pues este es uno de los primeros diagnósticos a tener en cuenta. Seguramente, después de los 100, si tiene lo mismo, es menos probable. Es simplemente para tener en cuenta esto. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Me voy a referir básicamente a los criterios EMT. Existen criterios anteriores, no los vamos a revisar. Hablan de sin limitación en el tiempo, porque estos son básicamente más para pediatría, porque puede haberlos después de los 21 días. Entonces, por eso le ponen que no es solo antes de los 21. Y presencia de dos o más de los siguientes, trombocitopenia de consumo y refractario. El paciente que requiere transfusiones por dos, tres días y que no tiene una causa adicional, evidente, aparente, es el criterio más importante. El aumento de peso inexplicable en tres días consecutivos, o sea, no tiene una causa evidente, a pesar de uso de diuréticos. La presencia de hepatomegalia. Esto es importante mencionar que la hepatomegalia, idealmente, se debe verificar por imágenes, por eco, y recomiendan incluso que los pacientes que van para trasplante deben tener un eco abdominal previo para poder comparar y definir si tiene o no hace hepatomegalia en el transcurso del tiempo. La presencia de asitis y el aumento de bilirruina a un valor inicial, pues, por encima de un valor inicial en tres días consecutivos o por encima de dos. Obviamente, si el paciente inicia, pues, con bilirruina alta, pues, este no vale. El grupo norteamericano toma más o menos los mismos criterios. No nos va a repasar, simplemente enfatizan en que para adultos y niños son los mismos, que es lo mismo y que, por lo tanto, los mismos criterios se pueden usar en adultos y niños, pero como ven, pues, son más o menos los mismos criterios. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de hacer enfermedad venoclusiva? Son variables, hablan, pues, en este artículo del doctor Cairo, de unos factores pretrasplante, unos del trasplante, y unos, pues, que son menos o más. Simplemente voy a mencionar, por ejemplo, la edad. Esto no se puede modificar. Hablan de no modificables y modificables. El aumento de las transaminazas antes del diagnóstico, pues, no es modificable. La ferritina, la ferritina, el valor que toman como riesgo, aquí hablan de mil, otros hablan de novecientos, otros hablan de dos mil y pico. En nuestro medio, realmente, la mayoría de los pacientes, o muchos, tienen ferritina alrededor de mil, de los que no llegan para trasplante. Entonces, es un factor que en la práctica, para la gran mayoría de los trasplantes, pues, no es modificable. O sea, pues, diría uno, deseablemente modificable, pero no modificable. Y, pues, el acondicionamiento, pues, definitivamente, las dosis altas de, los condicionamientos mil ablativos con dosis altas de radioterapia, y en especial, el uso de usulfán, cuando se usaba, en especial, vía oral, era, pues, un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedad vinooclusiva. Existen unos factores de los pacientes, que básicamente son patologías como neurolastoma. Yo diría que la linfoistiositosis hemofagocítica, que se asocian bastante a este tipo de complicación. Me voy a referir un poco, les había dicho, a la experiencia italiana, el grupo GITMO, y me voy a referir a ellos en especial. ¿Por qué? Porque es un periodo de tiempo largo, alrededor del 2000 a 2016, 13 centros, un estudio, pues, que si bien es retrospectivo, incluyó 5.000 trasplantes, a los cuales les aplicaron los criterios EVMT para clasificar y encontraron una incidencia del 2%. Yo pienso que seguramente esto vaya más cerca a la realidad de nosotros que al 60% que publican, que al otro extremo. Por eso lo traigo. ¿Cuáles fueron los síntomas más frecuentes en la clínica o los criterios clínicos de los que tuvieron? La mayoría fue paciente refractario a transfusiones. ¿Cierto? Muy importante. El segundo, ganancia consecutiva de peso. O sea, estos dos datos son muy importantes, son de clínica diaria y son de seguimiento de todos los días con los pacientes. O sea, si te estás haciendo un manejo juicioso de líquidos, un seguimiento de peso adecuado, pues, son dos criterios que lo tuvieron más del 90% de los pacientes, ¿cierto? La ganancia de peso y... Mire que aquí no está la elevación de bilirubinas. Me faltó resaltar que en pediatría hasta el 30% de los pacientes tienen síndrome de enfermedad venoclusiva no ectérica. Entonces, es más o menos el comportamiento clínico para resaltar las tres causas más frecuentes o las tres manifestaciones más frecuentes que se ven en la visita diaria de los pacientes. ¿Cuánto se presentó en este grupo? En ese grupo grande. Mire que la gran mayoría estuvieron en los primeros 17 días. Esta es una población exclusivamente pediátrica casi hubo unos poquitos que estuvieron por allá después de los 100 días, pero la gran mayoría estuvo en el rango donde tradicionalmente, diríamos, se ve. ¿Qué factores de riesgo? Básicamente, ellos solo encontraron tres importantes, que fue... dos importantes, el más importante, el hemofagocítico, y dos, el uso de condicionamiento con busulfán como un factor de riesgo muy importante. Hubo y la histiocitosis hemofagocítico. Esto coincide más o menos con lo que nosotros vemos, a diferencia de que de pronto el busulfán asociado a neuroblastoma, digámoslo así. O sea que son un poco diferentes a los publicados en el otro artículo. Bueno, ¿qué pasó con la mortalidad relacionada con recaída? La mortalidad no relacionada con recaída, o sea, la mortalidad relacionada con el trasplante, pues definitivamente a un año los pacientes que tuvieron venoclusiva tuvieron mayor mortalidad. Simplemente es para resaltar que esta es una complicación que aumenta la mortalidad en los pacientes. Y la sobrevida global a un año también estuvo afectada. El paciente con hemofagocítico pues tuvo menor sobrevida global a un año. ¿Cierto? Sin embargo, a largo plazo, en ese cohorte grande, la sobrevida global fue similar, pero a un año la disminuyó. Diagnóstico diferencial. Básicamente está pues el H hepático, la reactivación de hepatitis viral, que generalmente hay antecedentes. El daño hepático por fármacos, que a veces le genera a uno dudas, pues se vigila al paciente, a veces toca suspender y mirar qué pasa. Los síndromes sedematosos. Aquí dice fuga capilar, pues está síndrome de injertación. Algunos hablan de esto asociado a calcineurinas como otro. Después de aplicación de citoquinas, ustedes todos hemos visto los pacientes que se dematizan y se elevan las bilirruinas después de timoglobulina, de algunas, es el más frecuente pues, o de algunas citoquinas. Los edemas diatrogénicos, que de pronto, si no hay muy cuidado en el balance también, el edema pulmonar no cardiogénico de causas cardíacas, y el paciente que ingresa con hipoalbuminemia, que se debe mirar en el contexto clínico. Y la microangiopatía asociada al trasplante, pues que generalmente se caracteriza, a pesar de que esto, digamos, en estricto sentido es una microangiopatía, digamos, la microangiopatía generalizada con compromiso de función renal y compromiso neurológico. Algunos hablan de diferencias en niños y en adultos. Básicamente, pues, en niños hay más anictéricas, en adultos, teóricamente, hay menos prevalencia. La hipervibirremia en los niños generalmente es tardía y generalmente anuncia que es algo grave. Y, pues, parece que las terapias en los niños tienen mejor resultado, las terapias con defibrotide han presentado mejores resultados que en adultos. Otros autores, pues, dicen que no hay mayor diferencia, pero algunos, pues, sí las mencionan. Y la otra es la presentación, que en niños, pues, se presenta tardíamente, en adultos, parece que eso es menos frecuente. Existen unos criterios de severidad que básicamente tienen que ver con elevación de qué tanto se elevan las pruebas hepáticas, qué tanto requiere transfusiones y cuánto dura eso, la elevación de las bilirruinas, la presencia y el grado de la citis, el compromiso de función renal, pulmonar y el sistema nervioso central que se ve en el transcurso del tiempo. Lo importante de estos, de esta estratificación de severidad es, pues, que se debe al paciente vigilar, estratificar, para poder intervenir. Como veremos, las intervenciones, por lo menos aceptadas, están para grado severo, entonces, es muy importante no solo hacer el diagnóstico, sino hacer un seguimiento de la evolución de la severidad del paciente para poder definir la terapia. Bueno, pasamos a algo, hemos hablado algo ahí de la clínica, de los criterios, de la frecuencia, de lo más frecuente, y vamos a hablar de algo de profilaxis. Y aquí, este es como un break, digámoslo así, que lo que usamos es el ursacol, que traduce bilis de oso, y buscando para la charla me encontré estos datos que me parecen interesantes. O sea, la bilis de oso se usa hace más de 3.000 años como medicina en el Asia, yo no sabía eso. Se utiliza para una amplia variedad de problemas médicos en China, por allá, y estos países. El comercio ilegal hoy en día mueve 2.000 millones de dólares anuales en este medicamento, en este tipo de cosas, y se recoge la bilis de osos enjaulados que se les inserta una cánula en la vesícula biliar. Como le digo, esto no tiene nada que ver con la charla, pero me parece interesante conocerlo, ¿cierto? Y pues que a menudo este es fraudulento. Esto es una foto de lo que hacen con los ositos y toda la plata que da eso. Afortunadamente, pues nosotros no usamos bilis de oso de esa, ¿cierto? Porque si no sería, sería pues, tendríamos un dilema importante. Entonces, el Ursacol se fabricó por primera vez en el año 54 en Japón y mire que, a pesar de que se usa en medicina tradicional hace tanto tiempo, en la medicina occidental solo ingresó en 1970 para tratar enfermedades hepáticas colestásicas de diferentes tipos. Me parece interesante que el Ursacol y sus sales ha tenido actividad clínica y preclínica en diferentes enfermedades como neurodegenerativas del sistema nervioso central, del cual hay una lista larga, problemas retinianos y otra serie de trastornos de los cuales hay ensayos preclínicos y preclínicos de actividad de UDCA. ¿Y para qué ponen eso? Pues porque el UDCA, el Ursacol se utiliza en el trasplante para prevenir la enfermedad venoclusiva, pero algunos trabajos han demostrado que aumenta la sobrevida. Uno dice, bueno, ¿será porque tiene todo este mundo de actividades? No lo sé, ¿cierto? Más funciones, o sea, tiene actividad antiinflamatoria, inhibición de la activación, actividad en microbiota, entonces es una molécula que tiene una gran cantidad de acciones que potencialmente pudieran ser benéficas en trasplante. Esta gráfica es básicamente de adultos, un seguimiento, pero en pediatría se comporta igual a 10 años, perdón, de pacientes que, perdón, perdón, con un seguimiento a 10 años de los pacientes que recibieron Ursacol 12 miligramos por kilo hasta el día más 90 desde el acondicionamiento donde tuvieron una diferencia en la sobrevida, pues, sobre todo en los de alto riesgo que se conservó a 10 años. En pediatría parece que esto se comporta de manera igual. Bueno, el de Fibrotide, esta es la presentación, pues, es una mezcla de sales sódicas, polirribonuxes, nucleótidos, dice, monocatenarias derivadas de tejido intestinal porcino con propiedades fibrinolíticas. Esta es la estructura del UD. En enfermedad venoclusiva tiene una serie de acciones que ya las hemos esbozado que básicamente tiene unas a nivel celular y otras que básicamente, pues, disminuyen, son profibrinolíticas y disminuyen la inflamación. No me voy a extender en esto mucho. ¿Qué hacen? Pues, que en enfermedad venoclusiva, pues, tenga utilidad para tratar de reversar esta fisiopatología de aumento de activación e inflamación en este tipo de enfermedad de enfermedad. Esta lista es grande de todo lo que han publicado que puede hacer el defibrotide. Entonces, tiene efectos en el tombofibrinolisis, disminuye la adhesión, es antiinflamatorio, protege el endotelio, incluso tiene efectos antiangiogénicos. Entonces, todo este tipo de acciones son benéficas en la terapia de la enfermedad venoclusiva y por este mismo tipo de acciones, pues, hay ensayos buscando su actividad en otro tipo de enfermedades, incluyendo incluso enfermedad de injerto versus huésped, entre otras. Volvemos al grupo italiano. Ellos hicieron una revisión sistemática de la literatura porque había variabilidad en el diagnóstico, en la terapia, en la forma de abordar la enfermedad venoclusiva en Italia. Dijimos, bueno, pues, reunámonos y vamos a hacer una revisión sistemática aplicando una metodología estandarizada. Reunieron a los hematóncólogos que llevaran más de 10 años de experiencia, que hicieran más de 10 o 20 trasplantes al año e hicieron este trabajo. Entonces, lo único que tiene, así es que la búsqueda la hizo, dice ahí en el artículo, un buscador de los de jazz farmacéutica que producen el de fibrotide, cierto, pero que no tenía nada que ver. Todo eso me parece importante mencionarlo para ver el contexto del resultado. ¿Qué concluyen ellos? Entonces, ellos comienzan a decir en diagnóstico qué se debe hacer, en profilaxis qué se debe hacer y entonces qué evidencia hay, estamos de acuerdo o no y damos una recomendación. El resultado de todo eso es lo que traemos acá, lo que traigo acá. ¿Listo? Entonces, factores de riesgo, es que encontraron al revisar toda la evidencia de factores a riesgo y se evidencia fuerte a favor, la calificaron pues con calidad de evidencia. Bueno, uno que lo que concluyen es que todo paciente que llegue a la unidad de trasplante se deben registrar y evaluar los factores de riesgo a ser menoclusiva. O sea, si el doctor abre su unidad de trasplante el primer día y llega y revisa la historia, pues la evidencia dice que debería estar documentado los factores sometidos a trasplante por talasemia mayor, sobre todo con compromiso hepático, por el índice de pésaro pues tienen y los de osteopetrosis tienen mayor riesgo definitivamente de hacer menoclusiva. Los pacientes tratados con estos medicamentos que en Tuzumab o Zonamicino o Ino Tuzumab pues se asocian a mayor riesgo en nuestro medio pues no tenemos esa experiencia pero en todo lado dicen que eso se asocia a mayor riesgo. El acondicionamiento con TBI, mieloablativa o busulfán, esto coincide con los demás y el uso de busulfán oral en lugar de intravenoso. Yo creo que nadie usa hoy en día busulfán oral. Sin embargo, sí me parece importante que en esto la guía dice eso pero no todo el mundo está de acuerdo porque cuando dicen que se mide niveles y se pone más alto medirlo con niveles y poner un nivel cérico más alto se asocia en últimas a más venoclusiva entonces depende de cómo lo use digámoslo así y el acondicionamiento de más de dos alquilantes pues que ya habíamos esbozado que no es válido para todo el mundo o sea que otros factores de riesgo con menor evidencia entonces mencionan la ferritina mayor de 950 como decíamos otros hablan de más de mil otros de más de 2500 se recomienda una quelación de hierro pretrasplante para reducir el riesgo de enfermedad venoclusiva sin embargo pues esto es deseable pero no es práctico pues a una leucemia no se le puede hacer eso a la gran mayoría de los trasplantes no y en nuestro medio realmente los que uno diría idealmente deben hacerse pues por logística porque los pacientes vienen de otras ciudades y eso a veces no es tan fácil o sea una talasemia mándemela cuando tenga ferritina menor de mil y a veces es que realmente no logramos ni que la manden entonces para consulta entonces se vuelve un poco teórica la situación simplemente es que hay que tenerlo en cuenta como factor de riesgo para vigilarlo más estrechamente la profilaxis de H con tacrolimus y cirrolimus esa pues no la usamos yo creo en Colombia y las enfermedades hepáticas preexistentes y las trasaminasas por encima de 2.5 ellos recomiendan entonces respecto a profilaxis que todos los pacientes con riesgo de vena oclusiva se debe hacer profilaxis con ursacol a esa dosis desde el inicio del trasplante hasta el día más 100 eso me parece importante pues que creo que no se hace en todas partes y que los pacientes se debe usar busulfan intravenoso esa es la recomendación de esa guía esta es la parte digámoslo así controvertida mencionan que la profilaxis con con defibrotide pues débilmente recomendado ya veremos que esto es lo que ellos dicen hay otro metanálisis del 2012 que terminan diciendo que sí que probablemente la incidencia fue inclusive del 5% con la profilaxis y del 16% en los controles sin embargo ellos mismos en el metanálisis mencionan esto que solamente uno de los estudios incluidos en el metanálisis fue fase 3 incluyeron 20 estudios la mayoría retrospectivos algunos astras de congresos variaciones diagnósticos grave dosis etcétera y en el mismo artículo mencionan que no analizaron el efecto de la calidad de los datos sobre los resultados del metanálisis y no se realizó una evaluación formal del sesgo entonces ellos mismos están diciendo que sí y también están diciendo a la vez que no cierto por último mencionar respecto a profilaxis este artículo que era del laboratorio que fue suspendido y la relación de la suspensión lo pongo literal era profilaxis en adultos y niños con alto riesgo de enfermedad venoclusiva la cual se suspendió porque reunieron como 200 casi 200 300 pacientes aleatorizados y vieron que no había diferencia al día 30 ya vimos y que ahí en adelante probablemente eso no iba a cambiar y por futilidad se suspendió o sea que seguramente bueno ya tenemos resuelto nosotros el problema de la profilaxis porque no lo tenemos y pues si quisiéramos si lo tuviéramos y quisiéramos gastarnos esa plática probablemente tampoco pensaría que por ahora se haga sin embargo siguen saliendo artículos pues hablando de que eso puede servir bueno respecto a diagnóstico pues utilizar los criterios EVMT puede ser recomiendan ellos obviamente son los europeos cierto registrar la historia clínica los signos y síntomas esto es importante pues para enfermería y estar pendiente del peso la talla yo pienso que el dolor hepático así digan que no si lo vemos el dolor en epigastro en los niños que tienen vena oclusiva confirmar siempre por imágenes la presencia de asitis siempre utilizar imágenes para corroborar el diagnóstico rara vez realmente los pacientes necesitan una biopsia y me parece importante que los pacientes que vayan a biopsia pues no se recomienda hacer biopsia terrayugular yo creo que en niños casi no hacemos biopsia ninguno para diagnóstico de vena oclusiva pero pues ello sí me parece interesante mencionar pues que sí hay más mortalidad en niños y se llevan a este procedimiento para tratamiento definitivamente pues ahí se hay acuerdo en que el defibrotide se debe usar en todos los pacientes con vena oclusiva grave con o sin falla multiorgánica por eso era la importancia de la estratificación o sea si es grave y tiene el medicamento debería tenerlo la dosis pues ya está definida importante vigilar y tratar precozmente la presencia de hemorragias evitarla con administración de fármacos que aumenten la hemorragia háblese de parina inhibidores de plaquetas de función plaquetaria el manejo que todos nos toca hacer restricción de líquidos y diuréticos y vigilancia de los pacientes y terapia de apoyo para reducir los síntomas el psicólogo el manejo del dolor la ansiedad como algo muy importante que se debería evaluar un poco más en este tipo de pacientes como coadyuvante hablan de variabilidad en opinión respecto a otras terapias no encontraron entonces no se pusieron de acuerdo para recomendar o no recomendar entonces cada centro uno las hace y otros no dentro de eso está pues si se usa plasma o no si se suspende o no los inhibidores de calcineurina si se usa o no albúmina y me voy a referir un poco más a la adición de esteroides los dejan pues como digámoslo así a criterio de los centros cierto y pues pocos estudios revelan la eficacia de ursacol en la terapia en terapia no hay trabajos de ursacol me voy a referir a los esteroides porque es lo único que tenemos entonces es controvertido para nosotros no porque no tenemos más entonces menciono este artículo que es viejito de uso de metilprenisolona por acá la doctora Myers del 2013 lo publicó pocos pacientes donde utilizó dosis altas de metilprenisolona aquí están los diagnósticos cuando uno revisa realmente hay algunos que además recibieron defibrotide pero sin embargo hubo algunos pacientes que con esteroides solamente como terapia sobrevivieron eso lo publicaron en esa época y la conclusión de ellos con ese artículo la traigo aquí literal en el 2013 era que los esteroides a dosis altas esto es 500 por metro dosis cada 12 de 1 a 3 iniciados precozmente pueden ser útiles sobre todo cuando no hay defibrotide teniendo en cuenta las toxicidades que puede tener por eso lo colocó típico ahí y también en las guías británicas del 2013 consideran que la metilprenisolona podía ser considerada en el tratamiento de la enfermedad venoclusiva pues teniendo en cuenta los riesgos de infección uno dice bueno esas dosis altas son como peligrosas sin embargo estos son los mismos autores en el 2018 publican las dosis altas de esteroides combinada con defibrotide como terapia y concluyen pues que las altas dosis de esteroides pueden ser superiores combinadas con defibrotide pueden ser superiores al defibrotide solo entonces esto no los quiero convencer de nada simplemente que nosotros usamos metilprenisolona porque no tenemos más bajo estos criterios bajo esta dosis con toda la dificultad que tenemos y pienso que funciona de alguna manera el día que tenga los datos pues los traemos para el otro evento y se desaconseja el uso de rutina de trombomodulina heparina de bajo peso molecular derivación portosistémica y activador tisular del plasminógeno como terapias en estos casos de acuerdo a esta guía pienso que es importante más que lo que yo diga aquí revisar la guía que está muy interesante muchas gracias eso es el tema un saludo